Hola, chicos, bienvenidos a Meta Noticias, un noticiero de Horizon Worlds. Yo soy su reportera Ivy. Yo soy su reportera Complex. Bienvenidos a Meta Noticias. Ivy, una semana más, ya pasó Pascuas. ¿Cómo te la pasaste en Pascuas? Fue chévere. Me fui a un evento donde estaba bailando marinera, que es muy bonito. Es un baile típico de Perú, así que estuvo muy, 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 muy chévere y muy feliz. ¿Y tú qué tal? ¿Comiste también comida peruana? También. ¿Comiste? No sé, había varias cosas. Bueno. Yo me olvidé, yo me olvidé. Estaba bueno. Ah, eso es lo que importa, eso es lo que importa. ¿Y tú qué tal? ¿Qué hiciste? Yo, pues, realmente descansé. ¿Para qué mentir? Yo me lo pasé en mi camita, incómoda, relajándome. Ay, Dios. Relajada. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque, pues, su servidora, pues, es que ya se vienen unas épocas importantes y movidas aquí, entonces, pues, tengo que descansar antes de todo el tene que tenga. Ya sabes cómo es aquí. Exacto. Pero bueno. entre cosas. Entre las noticias, va, pasamos a las noticias. Sí. Hay nuevas actualizaciones, chicos. Para mí es una noticia buena, o no sé, pero de repente para algunos no. Así que esta noticia, o esta actualización es, bueno, se trata de su privacidad. Así que, chicos, ahora tienen las opciones, dos opciones, una de enseñar tu mundo donde tú estás, y otra de esconderte de la gente. Sí. O sea, prácticamente puedes estar en línea y aparecer que no estás en línea, y lo que significa que muestras tu mundo, quiere decir que, o sea, los que te siguen, que puedan ver dónde estás. Dónde estás, exactamente. Así que ahora puedes tener esa opción de apagarlo o prenderlo para que tengas, no, bueno, más o menos, meta pensado en nuestra privacidad en este punto. Al igual que varias aplicaciones que hay, por decir, Messenger, que puedes esconderte también, por decir, no estar activo. Entonces, pero así y de todas maneras estar en línea, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo acá en Horizon World. Esa es la nueva actualización. Y de nuevo, chicos, no todo el mundo tiene, no todos los usuarios de Horizon World tienen esta aplicación todavía, o este setting, esta herramienta. Así que, chicos, de poco a poco, como siempre van, cada uno de ustedes van a obtenerlo. Yo, a lo menos, yo estoy feliz porque yo lo tengo. Y así. Lo que yo me pregunto es de que si está en línea, ¿cómo voy a saber si está en línea? La voy a tener que andar mal stand-by de vez en cuando. Por eso están las llamadas, flaca. Bueno, ya sabemos cómo vamos a contactar a, o sea, ahora vamos a tener algunos de nosotros doble trabajo en encontrar a a veces a nuestros amigos, porque pues no vamos a saber si están, si no están. Exacto. Pero bueno, al menos yo creo que eso para muchas personas que quieren a veces tomarse un momento de de solitud, de silencio, de sin ruido, sin gente, sin nada, yo creo que eso a veces está bastante bien, porque pues uno a veces va a un mundo relajado, tranquilo, que incluso está vacío, o sea, la única persona eres tú. Exacto. Y eso es. Y a veces la la popularidad no es tan buena. Mucha compañía hace daño a veces. Sí, no, uno necesita tiempo para estar solo y todo eso, pero ya con esto podemos tener, ahora sí puedes estar en una, ajá, exacto, puedes decidir cuando estás en el, en el, como en el mood, en el, ya, como que con la energía de estar con la gente y de, de, you know, de tratarlos y todo eso, porque pues hay que ser honestos. Lidiar con gente toma, toma energía, y entonces hay que tomar eso en cuenta, y si ven a sus amigos fuera de línea y se los encuentran en un mundo, no se lo tomen personal, no se lo tomen personal, es algo que ellos probablemente están pasando por un momento, están queriendo tener un respiro, a lo mejor, uno nunca sabe, entonces no hay que tomarse las cosas personales si uno llega a ver eso, por ejemplo, si yo la llevo a ver en línea, en un mundo, y no está en línea, no va a tomar. ¿Qué estamos haciendo entonces? Sí, chicos, así que no se preocupen, así que ya saben ya, esta actualización, como digo, no es para todos, algunos están felices, algunos no, algunos no le gusta, pero quién sabe, vamos a ver qué es lo que pasa con Horizon Worlds, lo bueno que sabemos es que es meta, está teniendo en mente nuestra privacidad y nuestra tranquilidad, más que todo. So, chicos, pasemos a la, al, al clima, vamos a pasar el clima, vamos a ver qué va a pasar, ya casi estamos en mayo, oh my god, ah no, todavía estamos en mitad, es que me estoy apurando porque ya quiero terminar la escuela, o ya quieres que sea tu cumpleaños, porque espérame. También, 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 uh, hablando de cumpleaños, cumpleaños, pero primero, no, no, vamos con Zuli. Primero el clima. Zuli, espero que estén listas para nosotras y vamos a ver qué tal está el clima esta semana aquí en Horizon, así que vamos a ver. Ok. Gracias Complex y Evie, buenas tardes Metafamilia, su reportera Zuli con el pronóstico de los siete días. Ahora vamos, empezamos la semana con un poco de sol, el jueves va a llover un poco, pero hoy es el aniversario de Complex, so hay que invitar, hay que ir a su world y celebrar con ella, va a ser un, va a ser un día soleado, se va a ser un buen tiempo para unos shot o clocks, el domingo va a ser un poco soleado también, ese día vamos todos a World Hop, a las, a las words de Selena, de Miss Rocks, si quieren venir, vengan y están invitados, disfruten esta semana con este sol, no se preocupen de la, de la lluvia, pero disfruten su semana. Gracias Zuli por decirnos el pronóstico de los siete, de la semana. Sí. Bueno, bueno, vamos, va a estar bueno, va a estar bueno esta semana, chicos, solamente hay lluvia, un día, así que estamos en clima de verano, sí. Sí, así que van a, vayan a visitar mundos donde esté la playa, donde esté el calorcito, donde estén. Exacto. Por el hecho de que ya fue Pascua, a lo mejor todavía encuentran mundos de esa índole, así que visítenlos, tomen fotos, nos encanta ver lo que comparten, nos encanta saber lo que los creadores están haciendo dentro de Horizon, así que compartan, díganos que, que han estado haciendo, o cómo piensan utilizar los días soleados en Horizon. Sin duda nos importa mucho. Bueno. Entre otras cosas, que ahora sí van como más en el aspecto de celebración, en el aspecto de, de fiesta, de algarabía, de bebida inclusive. Este, bueno, en abril dieciséis, Miss Rocks va a tener una exposición de mundos relacionados con Selena Quintanilla, estaríamos, estaremos celebrando lo que venía haciendo su cumpleaños, entonces Miss Rocks ha estado decorando y trabajando arduamente en estos mundos, muchos de ellos ya han estado públicos durante un tiempo, pero están recibiendo su merida, su merecida update, así que no se lo pierdan, empieza a las ocho pm Eastern Time, así que no se lo pierdan, van a ser tres mundos en un día, vamos a ver qué tal, y vamos a celebrar la, la cultura tejana, latina, mexicana, el mixto que nos hace bonitos y únicos. Pero. Exacto, chicos, y no se olviden, aparte que vamos a celebrar el cumpleaños de Selena, eh, vamos a celebrar el cumpleaños de. ¡Cumpleaños! Cumpleaños va a celebrar su cumpleaños y también ha estado celebrando su primer año aquí en Horizon Worlds, chicos, así que estén atentos a Club Mezcal para esos detalles de ese evento, así que no se lo pueden perder porque la música va a estar súper, 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 súper chévere y hay que bailar mucho ese día. Sí, es, eh, les puedo decir que primero que nada, bueno, Meta Noticias me ha visto desde el primer día, tal cual, no hay mentira en ese aspecto, yo inicié aquí en Meta Noticias casi a las dos semanas de iniciar en Horizon y ya llevo aquí un año, increíblemente ha sido un año que ha pasado, el tiempo se pasa tan rápido que cuando ya menos te lo esperas y lo sientes, ya está aquí el año, o sea, increíble cómo ha sido todo esto y sin duda, pues, muchas gracias por permitirme ser parte de aquí, estar aquí, conocer a gente increíble como Ivy y ya, pues, conocer a Miss Rocks y a toda la gente que he conocido por parte de Meta Noticias, créanme, muchísimas gracias, de todo corazón, muchísimas gracias y y respecto a mi cumpleaños, este, voy a tener una fiesta el 14 de abril a las 9 p.m. centro, va a ser por tres horas, vamos a tener a DJ Wavy, es alguien que, si sabes de DJs dentro de Horizon, sabes que él es un duro para la música, él es conocido, entonces lo vamos a tener ahí y vamos a tener también a Gucci Mami como co-host, me va a estar ayudando a manejar el evento porque probablemente voy a estar teniendo un muy buen rato, así que acompáñenme a celebrar un año, a celebrar mi cumpleaños y a celebrar todas las amistades que he logrado y el apoyo que he tenido en esta trayectoria y en esta bonita experiencia que ha sido Horizon y, pues, muchísimas gracias, espero que, espero verlos ahí, que disfruten y, pues, que nos tenemos fotos y, pues, hay que pase lo que pase. Exacto, chicos, de la emoción estoy tartamudeando, pero, en fin, en fin, chicos, gracias por estar aquí con nosotros hoy día, nos vemos la próxima semana, nos vemos y chau. Bye, cuídense. Bye. Y denle like a este video, gracias.